¿Qué es el Centro Empresarial Polar? Y comenzamos a depender exclusivamente de las importaciones que realiza el gobierno para abastecer a la industria fabricante de harina precocida de maíz. Ya en el bimestre mayo-junio nuestra producción fue 25% menor que en el mismo trimestre del año anterior en harina precocida. Y en el bimestre julio-agosto que acaba de culminar nuestra producción fue 31% menor. En la gráfica de la izquierda ustedes observan cómo esta empresa requiere 70 mil toneladas mensuales para lograr operar al 100% de su capacidad y las asignaciones de maíz blanco recibidas por parte del gobierno y compradas por supuesto al gobierno de materia prima han estado muy por debajo de esos requerimientos. En total, Alimentos Polar ha dejado de producir casi 40 millones de kilos de harina paña y hemos producido 26% por debajo de nuestra capacidad y de lo que era nuestra producción habitual. Vayamos al caso de arroz de mesa. En el caso de arroz de mesa, la escasez de este rubro en el mercado ha sido evidente. Todas las marcas fabricadas tanto por Alimentos Polar como por los otros actores que fabrican arroz de mesa presentan altísimos niveles de escasez. Alimentos Polar tiene el 10% de la capacidad procesadora de arroz de toda la industria fabricante de arroz de mesa en el país. Y sin embargo, ha recibido solamente el 3,9% de las asignaciones de arroz importado por el Estado. Lo cual implica nuevamente una clarísima discriminación en contra de Alimentos Polar y sus trabajadores. Vemos en la gráfica de la izquierda como nuestra planta, que es capaz de procesar 11.000 toneladas mensuales de arroz paddy, que es la materia prima, las asignaciones recibidas han estado muy por debajo de ese nivel. Y en la gráfica de la derecha vemos como nuestra producción ha ido decreciendo mes tras mes hasta llegar en el bimestre, julio-agosto, a ser 93% menor que en los mismos meses de julio-agosto del año 2015. En total, hemos dejado producir casi 29 millones de kilos de arroz primor y hemos producido 81% por debajo de nuestra capacidad de producción. Miren, desde el mes de febrero han transcurrido seis meses. En seis meses, nuestra planta de arroz primor en calabozo solamente ha operado tres semanas por falta de materia prima. Hablemos de las pastas alimenticias. En el caso de las pastas, las asignaciones de trigo Durum desde enero de este año también han sido insuficientes. Vemos en la gráfica de la izquierda de la lámina que nosotros tenemos una capacidad para procesar 10.500 toneladas de trigo Durum por mes y las asignaciones que están en la línea roja han estado muy por debajo de esos niveles causando que durante el bimestre de mayo-junio nuestra producción haya sido menor en 31% que el mismo bimestre del año anterior y que en julio y agosto nuestra producción haya sido 24% menor que en los mismos meses del año 2015. En total, hemos dejado de fabricar 11.314.000 kilogramos de pasta primor y hemos producido 20% por debajo de nuestra capacidad de producción. En estas categorías donde el Estado se reserva la importación de la materia prima y las importaciones las realiza directamente la Corporación Casa y luego se las vende a Alimentos Polar también hemos tenido que pagar esta materia prima por encima de lo que le costaría a Alimentos Polar importarlas directamente. Veas el caso del arroz pali, materia prima para producir arroz primorio. Si nosotros comprásemos esa materia prima, a nosotros nos saldría en 6.411 bolívares la tonelada métrica o sea, cuesta en Puerto Venezolano. El Estado nos las vende en 70.531 bolívares la tonelada. Escuchamos parte de las declaraciones de Manuel Felipe Larrazaba, él es director de Alimentos Polar quien ofreció un balance entonces de la producción de alimentos de esta empresa que solo en pasta ha caído más de 20% de acuerdo a la capacidad instalada de esta industria y también en el caso del arroz en más de 80%. Esto continúa, mientras tanto regresamos con ustedes al estudio.